Recordo. Hola, en este video vamos a empezar a aprender a hacer bocetos y objetos muy básicos en Onshape. Vamos a hacer el dibujo, el sólido que está a la derecha de Bartolomé López Lucas. Él tiene su página, se llama dibujotecnico.com, recomendada para que consulten allí. Bueno, aquí en Onshape creamos un documento nuevo, vamos a colocarle Bartolomé López Lucas, no sé, punto o raya 001. Para empezar, esperamos a que se genere la interfaz y empezamos haciendo la base del sólido. No necesariamente la base del sólido es en donde está soportado. Nosotros podemos hacer cualquier otra cara que nos permita, digamos, desarrollar el sólido más fácil. Pero sí, a veces es muy recomendable que en la forma en la que se ubica la pieza en el espacio, así se crea. Entonces, voy a hacerlo de una primera forma. Selecciono el plano techo, que es el suelo, es el plano horizontal, porque voy a hacer el plano, el sólido a partir de un rectángulo cuadrado horizontal. Entonces, con el mouse dentro del plano techo, que quede así en amarillo, clic derecho, genero un nuevo sketch. Y en este sketch voy a hacer un rectángulo, pero con la opción de hacerlo a partir del punto central. Vengo a ese punto central, le doy clic, que este es el origen de coordenadas 0, 0, 0, y hago un cuadrado, un rectángulo libremente. No tengo que preocuparme por las dimensiones. Yo primero lo dibujo y luego lo especifico. Entonces, voy a terminar acá con clic. Él me da la oportunidad de cambiar los valores. Yo puedo cambiarlo del valor que está en blanco. Está sobre un recuadro blanco. Pero con Enter voy a aceptarlo. Pasa al siguiente campo. Con Enter voy a aceptar. Voy a pasarme con el cubo al plano techo, que es donde estoy trabajando. Puedo observar las dimensiones que están aquí, ancho por altura. Y ahora voy a aprender a hacer los parámetros o las variables. Bueno, para mí es importante tener parametrizado mi dibujo. Lo parametrizado es que a partir de unos valores que están guardados, yo puedo cambiar esos patrones, parámetros, para cambiar las propiedades. En este caso, el tamaño de los objetos. Entonces, esos parámetros se crean de la siguiente manera en OnShape. Pero, por el momento, seguimos trabajando con rectángulo. Entonces, para cancelar la ejecución de los rectángulos, escape. Y ahora sí podemos venir a las dimensiones. Esta es la forma de saber que se pueden seleccionar las dimensiones. Doble clic. Yo podría cambiar el valor por 60, así manualmente. Pero después no lo puedo modificar. Me va a tocar moverlo, digamos, manualmente. Mientras que, con un parámetro es más fácil. Los parámetros se crean de la siguiente manera. Numeral. Y en este caso, voy a escribir el nombre de mi parámetro. Width. Enter. Sale un diálogo en el que me permite a mí ver si voy a cambiar el tipo de variable que estoy guardando. En este caso es de longitud. Lo voy a dejar así. El nombre y el valor. Yo puedo cambiar incluso el valor de 60 milímetros por cualquier otra unidad de medida. Pueden ser centímetros, pulgadas o lo que sea. Pero, si por defecto está en milímetros, como lo configure en videos pasados, va a trabajar en milímetros si solamente escribo 60. Puedo darle Enter o puedo simplemente aceptar el diálogo para cerrarlo. Porque si solamente doy Enter, solamente llena el valor 60, espacio milímetros y nada más. Entonces, si lo acepto, él hace todo. Y se queda esperando a que yo, si tengo que escribir un valor que tenga que ver con ancho, digamos, un múltiplo o una suma de ancho, lo pueda hacer allí. Por ejemplo, si lo tengo de 60 y lo quiero de 90, entonces multiplico por 1.5. Entonces, me va a crear el rectángulo de 90 de ancho. Así que, pues lo cambio por los valores que deben ir. Doble clic. Con flechas me muevo hacia los valores y borro la operación para dejar solamente el ancho por defecto. Hago lo mismo con la profundidad. Doble clic. Acá, numeral. Profundidad. Enter. En el diálogo todo está bien. Solamente necesito cambiar el valor. 60. Miren, Enter. Me introdujo, me agregó la unidad de medida y ahí sí puedo aceptar. Puede ser así. Depth también va a ser un valor solo. No voy a hacer ningún múltiplo de Depth. Entonces, Enter. Bueno, espero un momento a que se actualice. Aquí podemos hacer dos cosas. Observar una y es que, a pesar de que yo empecé a hacer el Sketch de primero, una vez empiece a crear estas variables o parámetros, ellas se van a crear antes del Sketch para poder permitirle al software que cree el Sketch a partir de las variables que yo creé. Las variables tienen que existir para yo poder hacer un rectángulo de Width por Depth. Si lo vemos de esta manera. Entonces, por eso los ordenó de esta forma. Este Sketch ya está terminado. O sea que yo ya puedo venir aquí a cerrarlo. Pero también puedo cambiarle el nombre. Sería aquí, Sketch Base. A mí me gusta mantener el nombre del tipo de objeto que tengo. En este caso, Sketch. Para, digamos que, tener también una ayuda textual de qué es esto. No solamente la gráfica. Así que, acepto. Y puedo volver a alguna vista isométrica o axonométrica. Depende de cómo esté configurado. Para ver mi resultado. Me acerco, girando la rueda del mouse. Y ahora puedo hacer la extrusión. La extrusión se hace con esta herramienta o con Shift-E. Clic. Aquí me pide que busque cuál es la región que voy a extruir. Que voy a volver sólida. Entro dentro del rectángulo que dice en el Sketch. Para consumirlo, ya me está mostrando que la flecha me indica que crece hacia arriba. Y aquí puedo aprovecharme de la situación de... Voy a hacer la caja hasta la mitad de la altura que dice allí. Para sumarle luego otro volumen. Así que voy a aprovecharme de este Depth que está acá. Es un diálogo de texto. Para crear la tercera variable que es altura. Height. Enter. Sale el diálogo. La altura es también 60. Se alcanza a ver en las dimensiones totales del sólido que está a la derecha. Puedo aceptar directamente aquí. Él va a esperar a que yo haga algún cálculo con altura. Si lo dejo así. Pero en este caso sí lo necesito hacer. Porque quiero hacer la mitad de la altura. Así que Height dividido 2. Y ya puedo cerrar mi extrusión. Bueno. Ya con esto. Tengo... Tengo... La primera parte. Bueno. Para hacer la segunda parte. Como estamos en... En el proceso de aprender a hacer bocetos y a trabajar con los parámetros. Vamos a aprender otro tipo de parámetro que es el relativo a un objeto que ya existe. Para hacer el otro escalón del objeto voy a aprovecharme de la cara superior del objeto para dibujar sobre ella el sketch. Así que acerco el mouse a donde está. Si me parece que estas dos líneas acá pueden prestarse para confusiones hago una órbita. O sea, muevo roto el sólido. Eso se hace presionando la tecla Shift. O sea, mayúsculas. Clic de la rueda y muevo un poco el cursor. Listo. Voy a acercarme un poco más y a bajar con pan. Si mantengo la rueda del mouse hundida puedo mover el dibujo en la pantalla. Bueno. Ahora, con el cursor dentro de la cara superior voy a darle clic derecho y aquí está mi opción nuevo boceto otra vez. Este boceto me va a permitir dibujar sobre esta cara. Así que voy a hacer un rectángulo, pero ese rectángulo va a depender de las dimensiones del sólido que está debajo. Así que vengo a las opciones de rectángulo. Voy a hacer un rectángulo a partir de las esquinas. Selecciono la herramienta. Busco en la tapa este símbolo que es un cuadrado que me representa que estoy ubicado en la mitad de la arista. Y me sirve para que siempre sea, el rectángulo que voy a hacer, siempre sea de la mitad de la arista del sólido que está debajo. Así que, clic y empiezo a generar la otra esquina del rectángulo. Ahí se nota claramente. Y esta la voy a tomar para que siempre sea la otra esquina de la base, que en este caso es el rectángulo de abajo. Esto me garantiza el procedimiento de que si yo muevo, cambio las dimensiones de la base, el rectángulo del sketch 2 se va a cambiar a esas dimensiones y todo lo que yo haga a partir del sketch 2 también se va a generar. Bueno, como yo le cambié el nombre al sketch 1, el volvió a numerar desde 1 el sketch que estoy haciendo. Pero eso no es problema. Voy a darle clic acá para terminar el rectángulo de forma exitosa. Perfecto. No le voy a cambiar el nombre esta vez, voy a dejarlo así. Acepto. Y ahora hago la segunda extrusión. Va entonces con el botón extruir. Busco el sketch, aquí está, él lo identifica, clic por dentro, espero a que se genere y ahora cambio los parámetros. En este caso, ese escalón tiene que ser de la mitad de la altura. Ya llevaba la mitad, ahora puedo colocar aquí. Entonces, numeral o incluso puedo empezar a escribir las variables que tengo, las letras que tengo. Y él me permite a mí acá seleccionarla y operar con, en este caso, dividirla entre dos. Entonces, con eso, yo ya puedo generar este sólido de manera completa. Las mejores prácticas son, en este caso, hacer los sketches más básicos que se puedan. Y todas las modificaciones que se hagan al sólido se hacen en el entorno tridimensional. Bueno, con esto, termino. Yo puedo seguir orbitando. Esto ya es una sola pieza. Puedo orbitar bastante libremente acá. Alt Shift me rota. Bueno, lo que pasa es que a veces Alt Shift en algunos navegadores hacen otra cosa. Así que puede que no sea. Y si de pronto, digamos, me emborracho mucho con esta representación, yo vuelvo con el cubo a una representación más normal. Techo o en las esquinas de techo. O busco acá. Aquí está Back. Entonces, sé que si le doy, por ejemplo, a esta parte, vuelve a Bottom. O acá sería desde abajo. O la esquina, acá sería entre izquierda y frontal. Ahí quedaría perfecto. Bueno, con esto, yo ya tengo suficiente para terminar el video. Espero que les sirva para entender cuál es el proceso que se debe seguir, paso por paso, para crear variables, utilizar sketches, bocetos, cambiarles nombre y terminar los sólidos. Como ejemplo, entonces, lo que quiero es mostrarles que si cambio, por ejemplo, el ancho, va a cambiar la dimensión del sólido. Vamos a ver. Entonces, ahí va. Cambio la dimensión del ancho. Entonces, doble clic. Voy a cambiar esto por 120 para que sea muy notorio. Y cierro para aceptar. Aquí está. Bueno, en este caso, el ancho me quedó en la dirección de donde está la escalera. Pero está muy claro que funciona. A pesar de que yo modifiqué solamente el ancho con el que hice el rectángulo de la base del primer sketch, el segundo sketch y, por ende, la segunda extrusión cambió de tamaño. Puede también ser a lo ancho. No pasaría nada. Bueno, voy a restablecer este valor en 60. Este botón final me permite a mí ver cómo queda. Y luego sí aceptarlo. O sea, esto es como una vista previa. Y luego puedo aceptar. Listo. Vamos a cambiar la profundidad. Vamos a escribir acá, no sé, 90. Estaría bien. 90. Final. A ver, para hacer una vista previa. Se nota que cambia y, como se dan cuenta, cambia hacia la derecha y hacia la izquierda porque yo centré el rectángulo de la base. Listo. Con esto voy a devolver el valor a 60. Final, si quiero. Y luego acepto. Puedo también cambiar la altura. Aquí. La altura, como yo hice los dos sólidos, tanto el de la base como la siguiente caja, a partir de la mitad de las alturas, si yo cambio esta altura por 80, 800, cuidado, 80, va a modificarlo y ahí queda perfecto. Lo restablezco. 60, Enter. Acepto. Y puedo decir que terminé con este sólido y con todas las, digamos, precisiones que hay que tener. Entonces, espero que les sirva el video y que sigan viendo los demás en donde muestro cómo se puede hacer este sólido de otra manera. Así que, espero que sigan viendo los videos.